Así, así, así En qué momento he conocido, en qué momento, en qué momento he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento he conocido, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento he enamorado, precisamente en el pinto de abril, eres tan falsa, que me tirosa, que amanecerla con la vida tan larga. En el pinto de abril, eres tan falsa, que me tirosa, que me tirosa, que me tirosa, que me tirosa. En el pinto de abril, eres tan falsa. ¡Gracias! En qué momento he conocido, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento he conocido, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento he conocido, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento he conocido, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento he conocido, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento, en qué momento, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento, en qué momento, me he conocido, precisamente, te he equivocado, en qué momento, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento, en qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento, en qué momento, me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. ¡Los pasos arriba! ¡Los pasos arriba! ¡Los chalecitas arriba! ¡Los chalecitas! Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Mi sufrimiento, todo el lamento, todo terminado en este momento Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Mi sufrimiento, todo el lamento, todo terminado en este momento Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Mi sufrimiento, todo el lamento, todo terminado en este momento Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Mi sufrimiento, todo el lamento, todo terminado en este momento ¡Los pasos arriba! ¡Los pasos arriba! Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Mi sufrimiento, todo el lamento, todo el lamento, todo el lamento, todo el lamento Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón Juro por Dios que te olvidaré, casi me arranque el corazón